Reflexión del Evangelio Bueno, ya ustedes saben, conocen muy bien la escena cuando Jesús está con los discípulos, está predicándoles y en cualquier momento llega María con los familiares de Jesús, no con los hijos de María, no con los hermanos directos de primer grado de responsabilidad de Jesús, no son familiares como ya lo hemos explicado anteriormente, el tío, tal vez el primo, el primo segundo, viene en busca de Jesús y le dice tu madre y tus hermanos te están esperando afuera. Te buscan. Pues Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Pues los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es importante, hermanas y hermanos, que nosotros lleguemos a ese nivel y ese grado de familiaridad. Sabemos muy bien que las personas más incondicionales, más valiosas, son nuestros padres y son nuestros hermanos. A veces nuestros primos tienden a fallarnos, tal vez nuestro tío, tal vez nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro vecino, tal vez nuestro compañero de trabajo, por más confianza que tengamos, nos dejan solos en el momento de la tempestad. Y vemos más bien que nuestros familiares cercanos, nuestros padres, nuestros hermanos, son las personas que son más incondicionales y están en todo momento, en cada instante. Entonces eso genera una relación de amistad, de compañía y sobre todo de cercanía. Eso es lo que debemos tener con Jesús. Estar cercanos a Jesús, estar muy al tanto de amarle en su santa voluntad. Y recordemos con el tema de la voluntad que no es que nosotros queramos que el Señor haga la voluntad de nosotros en la oración. Entonces yo te pido, Señor, que pase esto y que pase aquello y tiene que cumplirse y si no se cumple, entonces yo me rebelo contra ti. Y eso no es así. Mi oración no es para manipular a nuestro Dios. Mi oración no es para que se haga mi voluntad. Por eso en el Padre nuestro el Señor nos enseñó a decir, hágase tu santa voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces ahí es donde nosotros podemos llegar a sentir que si queremos ser familiares de Jesús, que sintamos esa cercanía, esa incondicionalidad, pues tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre y así nos convertimos en ese amor de madre y en ese amor, por supuesto, de hermanos. Por tanto, hermanas y hermanos, no confundamos la voluntad de Dios con el permiso de Dios. No todo lo que ocurre es de su voluntad, por tanto, pero nada ocurre sin su permiso. No obstante, si suceden las cosas es por algo. Y más bien le tenemos que decir al Señor, enséñanos, Señor, a aceptar tu voluntad. Enséñanos, Señor, a entender tu voluntad. Enséñanos, Señor, a sentir que tu voluntad vive en mí. Yo la acepto, la vivo, la experimento, la alabo y la vivo con alegría. Aceptar la voluntad de Jesús es también sentir que soy feliz, porque Él que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene, es tan sabio que conoce mi destino, conoce mi futuro, conoce mi vida y Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Por esto es importante que seamos sumisos a la voluntad de Él, para de esta manera también sentir que su amor vive en nosotros y nosotros le amamos con la cercanía de una familia, porque Él está en mí y yo le busco a Él y quiero que su voluntad esté en mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciéndose de ustedes y les acompaña siempre el Señor. Los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio